Como le informé desde el principio del programa, el día de ayer ante el INE, los tres partidos del Frente Ciudadano por México formalizaron lo aprobado por sus respectivos consejos el fin de semana, la intención de ir juntos a las elecciones de 2018. Ayer platicamos al respecto con Alejandra Barrales, la presidenta nacional del PRD, y hoy tengo el gusto de que esté en la línea telefónica para continuar con el análisis de lo que esto significa. A Santiago Krill Miranda, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del PAN. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación a tu programa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero que te preguntaría, Santiago, es que yo escucho voces en Acción Nacional que dicen que el candidato debe ser panista, el candidato a la presidencia me refiero, porque el PAN es la principal fuerza política dentro de este frente. Y por otro lado, escucho voces en el PRD que no están muy de acuerdo con esa idea. ¿Cómo se concilian estas cosas? ¿Estaría el PAN dispuesto a aceptar un candidato presidencial que no sea panista? ¿No generaría divisiones en el interior del PAN? Mira, de entrada yo te diría que aspiramos a que sea panista. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que de los tres partidos, pues es el que tiene más presencia electoral, más cobertura desde el punto de vista nacional, y además pues que la preferencia que tiene el partido, pues nos garantiza, digamos, sea una opción muy competitiva. Entonces, si aspiramos a ello, por supuesto que estamos abiertos, pero de entrada no podemos quitarnos esa aspiración, pues muy legítima, y además muy natural. Bueno, ¿y cómo se puede conciliar esto? Es decir, que después de la designación del candidato, pues la gente, me imagino que la aceptación del 100% siempre es muy difícil de lograr, pero que un sector mayoritario de los tres partidos que forman el frente queden satisfechos respecto del proceso y la forma en que se eligió el candidato. Lo que vamos a hacer es convenir un método por consenso entre los partidos, entre las dirigencias. Y ese método seguramente tendrá que tener como referente el peso relativo de cada uno de los partidos, la presencia, la preferencia electoral de cada uno de los aspirantes o precandidatos, llamémoslo así, los tiempos y las formas, cómo vamos a decidir internamente en cada uno de los partidos de acuerdo con las reglas propias de cada instituto político, primero sus distintos aspirantes para tratar de llegar a uno, y después entre el representante de cada uno de los partidos, ya como precandidato, cómo poder sacar adelante una candidatura. Entonces, es lo que estamos empezando a discutir, lo vamos a hacer en el curso de los próximos días, y yo estoy cierto de que vamos a llegar a un buen acuerdo con un método que será un método que surja del consenso, pero que tenga, digamos, distintos referentes para que la decisión tenga una lógica y una racionalidad democrática. ¿Tú descartarías una elección abierta a la ciudadanía como método para nombrar al candidato? Sí, y por la simple y sencilla razón que todas las que se han hecho en el pasado han salido mal. Es más, no mal, muy mal. Tanto las que hemos tenido nosotros, como las que ha tenido el PRD, o inclusive otros partidos. Las elecciones abiertas como primarias, un poco haciendo la referencia a los Estados Unidos, no nos funcionan acá porque puede haber manipulación y puede haber intervenciones indebidas de partidos distintos y de posibles competidores ya en la elección grande, pues que nos sesguen de elección. Entonces eso no lo queremos facilitar y por lo tanto una elección abierta, digamos, que tenga el riesgo de una intervención por parte del gobierno, o del PRI, o de cualquier otro agente externo a este proceso, pues creo que es un enorme riesgo que no debemos de correr. Santiago, quiero preguntarte también sobre la plataforma común. Tengo que hacer un corte breve. ¿Me permitirías un segundo y regresamos contigo? Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, muy amable. Santiago Krill. A Santiago Krill que me haya esperado durante el corte para continuar con esta entrevista. Santiago, simplemente para terminar con el tema, del nombramiento, la realización de una encuesta entre diferentes personalidades ¿podría ser una solución de consenso para el método que designará el candidato del frente? Sí, pero yo no veo que sea solamente una encuesta. Tenemos que buscar, digamos, algo que nos permita, digamos, que tengan los militantes de los tres partidos, es un mejor conocimiento de cada uno de los aspirantes. No estamos explorando distintas fórmulas. Por supuesto, todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, pero quisiéramos, digamos, que esto pudiera socializarse de una manera amplia, no tan amplia que pudiera poner en riesgo el proceso, pero sin duda amplia. Bueno, déjame preguntarte ahora sobre el programa. Hay quienes han expresado dudas sobre la posibilidad de reunir en una misma plataforma las visiones de país que tienen el PAN y el PRD. Por un tema, bueno, varios temas, pero digamos un tema en concreto, sería una visión más orientada al papel que tiene el sector público, en el caso del PRD, y en el caso del PAN, en una economía de libre mercado. Económicamente, ¿cómo se puede hacer un denominador común de propuestas que, por lo menos en el papel, parecen tan distintas, Santiago? Pues mira, en el fondo lo que estamos haciendo es buscar el campo común de coincidencias entre los tres partidos. Y los tres partidos deseamos prosperidad, estabilidad económica, crecimiento, inversiones, tanto públicas como privadas, en todos los sectores de la economía. Entonces, yo creo que eso ya, digamos, nos da pauta para afinar con mucha presión la política pública en materia económica, en materia social, que, digamos, tienen que ir de la mano, y ya en cosas concretas, política financiera, política fiscal, etc. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo, si tú ves nuestra plataforma que presentamos ayer, pues es este campo común de acción y de pensamiento. Lo que hemos hecho el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, es lo que ha hecho Alemania prácticamente en la última década. Es lo que hizo Chile en casi década y media, cuando se gobernó por partidos de centro y de izquierda. Entonces, no es algo nuevo, Pascal. Probablemente sea nuevo o innovador en México, pero en otras partes del mundo, las izquierdas y los partidos de centro se han unido y han dado magníficos resultados. Hay que ver simplemente el crecimiento económico que tuvo Chile, tanto con presidentes que dan de izquierda, como Ricardo Lagos, como de centro, centro-derecha, como Eduardo Frei. Y lo mismo te puedo decir que ha sucedido en Alemania con Angela Merkel. Sí. Es una coalición que está soportada, digamos, por los socialdemócratas, que es un partido muy similar al PRD, y por demócratas cristianos, que es un partido muy similar al PAN. Entonces, esto es lo que acontece en el mundo moderno, en las democracias desarrolladas, y yo no veo por qué no pueda también suceder con el mismo éxito en México. Bueno, y ya por último, ¿cuándo esperaríamos tener noticias de parte de los partidos del Frente respecto de lo que sigue, que es lo que todo el mundo está esperando, y es lo que estábamos conversando antes, el método para designar al candidato presidencial? ¿Cuándo podría darse esta noticia? En un par de semanas, cuando más, Pascal. Son dos cosas. Mira, una es el método, para precisar lo que tenemos por delante, lo que está pendiente. Uno es el método, y lo otro es ya la designación de qué distrito y qué senaduría le va a corresponder a cada uno de los partidos, desde el punto de vista para defender ya en la contienda del próximo año. Esto, que también va a incluir un porcentaje interesante de candidaturas independientes y ciudadanas, digamosle así, candidaturas no partidistas. Entonces, estamos discutiendo no solamente, digamos, qué distritos podrían ser defendidos por qué partido en la elección del 18, sino también qué distritos van a estar a cargo de ciudadanos no partidistas y también en el caso de las senadurías. Entonces, toda esa discusión va a ser, digamos, una parte de la discusión. Y la otra es la que es relativa al método presidencial. Pues bien, estaremos pendientes, Santiago, y como siempre, te agradezco tu buena disposición de conversar con nosotros. No, al contrario, Pascal. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, Santiago. Cril Miranda, exsecretario de Gobernación, actualmente presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional. Gracias.